Música 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 Yo quisiera ser como esa pechita Meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como esa pechita Meterme al alma de las muñequitas Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa pechita Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa pechita Ahora Pancha está con tremenda pancha Y todo por culpa de esa pechita Ahora Pancha está con tremenda pancha Y todo por culpa de esa pechita Y eso sigue y sigue Y eso no se acaba Saludando todo lo que dice Mágica y Mágica Bailando Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernas como Lucifer Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Con la mini falda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Con la mini falda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Música Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernas como Lucifer Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Música Gracias, gracias Gracias, gracias